De aquí para allá, marciano. Ustedes estáis fatales. ¡Gracias! 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 Y cuando me da al niño en la cama, lo miro y me equivocao, me equivocao, me he traído a la vaca. ¡Gracias! 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 o vete le ando barba o te va a comer un bol. Llevamos aquí, de carne y la brigada, de un bol de canuto, donde está becada, de la pasión, llevamos todo el gremio, y de los cannavales, tu primero premio, tu primero premio, a los tecnotas musicales, los dientes de ellos enterados, para la loca fuego vivo, y hasta los muertes colorados, a los compó y la pereta, la serenísima y caimán, a eso vieron calabaza. Y el cabrón de coño está, por la verdad no me lo explico, él siempre salió con él. No preocuparse, pichanía, que soy el palo, no me ve. ¡Sí! De tanto quererte, empiezo a pensar que si algún día, no pudiera verte, y demostrarme tanto amor, como merecer, sería porque, casita mía, que llegue la muerte, y aún así, y aún así, tal vez no fuera suficiente, por cruzar en tus tres mil años, como ingrediente, para inventarme, otra vida eternamente. y por el que te llevan contigo, a que los cielos fueran testigos, que el paraíso más grande, se llama Cádiz, lo llevo en la sangre, vivo, que más más muerto que vivo, siempre el infierno quemarme, siempre que te queme contigo. y por el que te llevan contigo, para que los cielos fueran testigos, y por el que te llevan contigo, que el paraíso más grande, se llama Cádiz, lo llevo en la sangre, vivo, que más muerto que vivo, así no podrás separarme, porque tú eres mi eternamente, tú eres mi eternamente. ¡Volta a hacer! ¡No podrás encontrar! ¡No podrás kotlas! ¡No podrás semester Columbus! ¡No podrás小時! ¡No podrásłamすごす honesty! ¡No podrás somosata! ¡No podrás estar de запóligh 5000! ¡No podrás SERA! ¡No podrás ser! El coro de Manuel Guimera, que abandona ya este gran teatro falla con esta actuación.